Yo te cuido todos los días y así me tratas Así me tratas No, espérate que tu mamá se entere de tu traición Es que, es que no te puedo creer ¿Por qué estás gritando? Juego a las Barbies Ok, pero ¿por qué carajos estás gritando? Barbie va a tener un hijo Todavía no responde mi pregunta ¿Por qué estás gritando? Barbie es blanca ¿Y? ¿Y quién es blanco? ¿Y? Y el bebé es negro ¡Oh mierda! Sí, yo dije lo mismo